¿Qué pasa con la vida? Ese es el procrastinador desmotivado Apatico es aburrido Apatico es A ver junta, bájate, pues me bajo A ver curto Alabaré, alabaré, alabaré Que compa Hay un gozo en mi alma Nadie lo puede parar Acá no Hay un gozo en mi alma Nadie me lo va a quitar Y volviendo para arriba, buscando el hoyo Viendo cuántas, ¿cómo se llama? No, ni contando los pichones que están arriba Ese es el desmotivado Pero ahora seguimos con el procrastinador abrumado El procrastinador abrumado consiste principalmente En tener demasiadas tareas Vivir sobresaturado de información Y no saber ni para dónde va Ni por dónde empezar Al sentirse bloqueado Decide dejar las tareas para otros días Debido a la angustia que le produce la cantidad de trabajo que realiza Este tipo es el más común en personas con muchas opciones O tareas Como por ejemplo Gente que tiene que decir Tengo que estudiar Tengo que prepararme Y hace algunas cosas Pero Se propone de más ¿Sí? Dice Ante tanta contenida de estudiar No consiga hacer frente a su propio bloqueo Y ponerse a ello Emprendedores Tras una buena idea Se ven incapaces de ir A desarrollando sus propios proyectos El programa le llama Idealistas fracasados Personas que en su mente Tienen un chingo de cosas que hacer Pues no terminan haciendo nada Personas que tú le preguntas ¿Qué están haciendo? Ando bien ocupado Pero está sentado Y sabe que tiene un chingo de tareas por realizar Pero no las hace ¿Sí? Personas que siempre están estudiando O que tienen un chingo de conocimiento Pero nunca lo ejercen Siempre están queriendo estudiar Como había un TikTok que decía Yo soy el hombre juntas Y siempre estoy en una junta En una junta Estoy hablando de una junta Y cuando me dicen que vaya a una junta Es porque estoy en una junta Pero nunca hace nada ¿Sí? Hay mucha gente que está muy abrumada Wey Hay mucha gente que tiene Demasiada ansiedad Demasiada frustración Que quiere hacer muchas cosas Pero no termina haciendo nada ¿Ustedes no conocen a alguna persona Que siempre está estudiando? ¿Sí? Que tiene 40 años Y que está estudiando Pero nunca ha hecho nada Todavía sigue viviendo en casa De sus padres Todavía sus papás los mantienen Todavía tiene comportamientos infantiloides Como si fuera un adolescente Un joven Pero él está estudiando ¿Para cuándo? Pues no sé Wey Para cuando tenga 50 años 60 años Que quiere empezar a trabajar Y ya no le va a dar trabajo Porque no va a darle edad Hay mucha gente que así está Gente demasiada abrumada Wey O sea Gente con demasiada preocupación Personas que Que no tienen la capacidad Y yo le digo mucho A mis pacientes ¿Sí? Tratando de ver En cuál encajo Abuela Yo le digo mucho A mis pacientes ¿Desde cuándo Que no vas A un parque O al centro A comerte una nieve Tú solo No, pero que mis hijos Tú solo O sea Irte a comer una nieve Y mirar pasar a la gente Y te vas a dar cuenta Que va a ir gente Como en los videos musicales Que va caminando la gente Unos van a ir riendo Otros van a ir Cantando Otros van a ir chifrando Otros van a ir Como alma que los lleva el diablo Y otros van a ir Bien despreocupados O sea Si te das cuenta A nosotros Los alcohólicos Y los drogadictos La droga nos quitó Hasta esa Esa posibilidad No teníamos paz Y tranquilidad Siempre andábamos Nuestra mente Conflicto Conseguir más Problemas Y no teníamos La capacidad De podernos sentar A ver una película A mí lo que me dio La capacidad De poderme sentar A leer un libro O poderme sentar A ver una serie En Netflix A mí fue El medicamento controlado Porque antes De tomar medicamento controlado Yo no tenía paz Ni tranquilidad Y era una pinche Alma en pena Abrumada Por la vida Que llegaba a la casa Y me picaba la casa Andaba fuera de la casa Y me quería la casa O sea Siempre 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 así Y el medicamento A mí Me ayudó A estabilizarme Siempre andaba Demasiado Revolucionado Andaba abrumado Demasiado pasivo Es que yo no fumé Mota Esta vez Es que desgraciadamente Güey La mota Güey Te vuelve una persona Demasiado pasiva El problema El problema Es que te lleva Al extremo ¿No? Te vuelve demasiado pasivo Pero bueno Entonces Está el procrastinador Abrumado Sí Pero que no hace nada O sea De 10 tareas Que se proponen El día Hace media O hace una Y eso mismo Le causa frustración Porque no está Cumpliendo con las tareas Que él mismo Se propuso Porque si te das cuenta La competencia Es contra mí mismo Güey Yo el día de hoy No estoy compitiendo Con nadie Bueno No tengo competencia No estoy compitiendo Con nadie O sea Yo no estoy diciendo Ay voy a subir O voy a hacer esto O voy a tener Más que fulanito de tal Güey No les voy a ganar Hay gente que tiene mucho Tiene Conocidos míos Que tienen mucho dinero A lo mejor Nunca los voy a alcanzar Güey Y si mi meta es Alcanzarlos a ellos Qué pendejo estoy Porque estoy compitiendo Porque estoy compitiendo Contra personas Güey Cuando la verdadera competencia Tiene que ser Contra mí mismo O sea Intentar Ser mejor persona Que ayer Nada más Tú vas a tener primos Que van a tener Que van a tener Más éxito que tú Aún hermanos Que económicamente Les va a ir mejor Que a ti Y puedes tener Y puedes tener un hermano Que tu mamá Se sienta más orgulloso O le dé más amor A él Que a ti O que tú lo sientas De esa manera Porque no falta La mamá que diga Yo les doy amor A todos por igual No es cierto No es cierto No es cierto Es una mentira Es una falacia Que tú los ames Igual Eso no tiene nada que ver A que le demuestres Tu amor Más a uno que a otro Porque yo te puedo asegurar Que tu mamá Puede dar la vida por ti Y si le pusieran a elegir Pues No sé si eligiera O no eligiera No lo sé Pero demostrar amor Si se puede demostrar amor Más a uno que a otro A huevo Demostrarle más amor A unos nietos Que a otros También Más marcado todavía Wey Ahí si está bien marcado Wey O sea Como unos abuelos Le pueden dar más amor Que a otros La única persona La única abuela Que yo conozco Que es pareja ¿Quién crees que es? Mi suegra Es real wey Es real Ella no hace excepción De personas Te lo juro Ella si compra Tiene tres nietas Compra tres Chiquitas pues Si las lleva a la nieve Le compra a las tres O no le compra a nadie O sea Mi suegra ya llegó Al entendimiento Mi suegra wey Con todo respeto Porque Ella me sigue Ella tiene un hijo Que está enfermo Y el hijo Que está enfermo No se lleva Con Mariel Y con Con Ángel Y con Gaby Con todo respeto Lo digo eh Porque mi suegra me ve ¿Tú crees que mi suegra Pone por encima A su hijo enfermo Por los demás hijos? No 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 lo hace Y ella dice Yo no voy a cambiar A mis tres hijos Por el que no quiere Convivir con ellos O que no puede Wey Simplemente les gusta Wey De pareja Como todo Mis respetos wey Irregularmente La mamá de nosotros Se ponía del lado Del enfermo Del valemadrista Del que no sirve Para nada Porque dice Es que los otros Si sirven Y no me ocupan No es cierto Wey si te ocupan Padres No lo hagan No lo hagan Parejo Parejo con todos Si Y se van a Se van a evitar Un chingo de problemas Como sean grandes Y un chingo De resentimientos Pero bueno Me salí del tema Pero ya vuelvo El procrastinador Afortunado La última categoría Pertenece al procrastinador Afortunado Es también fácil Fácilmente observable Entre todos los estudiantes Esta tipología Describe A personas Que trabajan Mejor bajo presión Son individuos Que necesitan adrenalina Para funcionar Y postergan las tareas Para hacerlas En el último segundo Rosando el límite De la entrega Ese es el que Que dice Es que yo Yo trabajo mejor Bajo presión Ponte a estudiar Haz un examen Ah voy a estudiar Hasta lo último Porque a mi me gusta Hacer las cosas Bajo presión Nadie fue así Sí Pero que decía Estudia No voy a estudiar Hasta lo último Porque a mi me gusta Me gusta estudiar Hasta lo último Para que esté fresco Para que me olvide Para que esté fresco Para que no se me olvide El problema es que Podía que las cosas Salieran bien O podía que las cosas Salieran mal Y se terminaba estrellando Es como dentro De este lugar Es como si dices Son seis meses Le voy a echar ganas Los dos últimos meses O el último mes Me voy a pegar A lo espiritual Ya para que no Porque puede que funcione Pero Yo creo que Haciendo las cosas Lo mejor pensadas Lo mejor planeadas Se incrementan Las posibilidades De que salga bien Es por eso Que desde ahorita Ya wey Desde ahorita Empezar a luchar Contra mi mismo No Que no me gusta Que no me agrada Wey Ahí dale Eh wey Si Me he metido En estos problemas Por hacer todo Lo que me gusta Todo lo que me agrada Todo lo que se me hace fácil Y todo lo que me causa Placer al extremo Entonces Que es O contra que es Con lo que tengo que luchar Contra todo lo que me gusta Contra todo lo que me agrada Contra todo lo que me causa Placer Desmedido al extremo Es con lo que tengo Que empezar a luchar Y cuando lo tengo que hacer Pues ya Pues como la mujer Que dice Es que tengo 24 años A ver si cambia No Después me pongo dura Ponte dura ya 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 despierta De todos modos Lo vas a dejar Que mejor que lo dejes Cuando tengas 30 Que tengas ahorita 27 28 años A que tengas 40 Que no está mal Que lo dejes O que hagas algo al respecto O como yo Que digo Es que voy a dejar Las drogas O voy a O voy a bajarle de huevos Ya que esté más grande O lo que piensan los morros No es que todavía estoy morro Todavía puedo Güey Para qué Mira la experiencia O sea La experiencia Ya está vivida Por otras personas Para qué tú quieres vivir Lo que causó Tanto dolor A otras personas Y es evidente Porque lo ves Porque lo escuchas O sea Evítate todo eso O sea No postergues Tu recuperación Tu crecimiento Tu libertad Tu autonomía En decirlo Voy a hacer unos años después Si te puedes evitar Ese dolor Ese sufrimiento Esa frustración Mejor aludir una vez Ese dolor Lo voy a analizar Todas las categorías Por las que dicen Es por eso Quiero decir Que no somos Barredores Loco Es ese dolor Esa angustia Que te provoca Que te causa Por estar frustrando Pero no se quiere Ser un niño Bajo presión Tornientas También está frustrado Están frustrados Saben Y todos en tiempo Están frustrados Porque tienen que hacer El mayor miedo El adicto ¿Cuál es? No tener No tener No, no, no Sí, pues Pero cuando no Hacen actividad Quedarte sin la dosis Quedarte sin la dosis Que se te acabe O sea El síndrome de abstinencia Sentirte mal La malilla El no tener dinero Es por eso Que siempre tu mente Está girando En conseguir más Tú sabes Que debes de dejar De consumir Pero quieres evitar Ese dolor Físico Y mental Que es muy fuerte Entonces estás Postergando 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 Pero es algo Voltea para acá El abanico Hijo Me dio calor Sí Es algo Que sabemos Que en algún momento Tenemos que enfrentar O morirte así Gracias Todavía como que está raro El calor Pero todavía hace calor Pero algún día Tenemos que enfrentarlo Güey Esto algún día Teníamos que enfrentarlo Y ya pasó Ya pasó O sea Ya El día de hoy No ocupamos una dosis Para estar estables No acuerdo que A veces Era un poco De oro Afortunado Porque Yo iba a la escuela Y a veces Pues Quiero estudiar Y saber Que le tomaba el examen A veces iba al baño A pegar un guasazo Y me quiera El receso Estudiar Porque el cliente No iba a tener El examen Porque estudiar ahí Estaba estudiando Y a veces El examen Y iba bien Sí De huevo Porque estaba repasando Sí Sí Está bien El problema es que Ya después la sustancia Ya no te permite estudiar Porque quedas mal En el trabajo Tienes problemas Interpersonales ¿Cómo se llama? Te desvelas de más No rindes O sea Al principio Cuando empezamos A consumir El pedo Está chido Güey Cuando recién pruebas Coges como rey Güey O sea No mames Te sientes Te sientes eufórico Te sientes fuerte Te sientes imponente Te sientes super mal Pero ese lapso Es corto A la vuelta de 20 días Que ya empiezas A demacrarte Que ya Ya tu familia Empieza a sospechar Que ya te sientes ¿Eh? ¿Tu cuerpo no es el mismo Que mi vida? Ya no Tu cuerpo empieza a resentir Abuelada Empiezan las paniqueadas El estado psicótico El sentir que te siguen Que tu esposa anda Con el vecino Que tiene 74 años Con el viejito Con las mutimamadas Pero bueno Dice Una de las Ciclos de Procrastinación Por fases O etapas Científicos de la universidad De De Contas En Alemania Han investigado Sobre la procrastinación Llegando a diferentes Conclusiones Una de las más interesantes Personalmente Es haber identificado Un ciclo Completo De etapas O fases Concretas Para el trastorno De comportamiento Número uno La incomodidad Según nuestros científicos La primera fase Está caracterizada Por una incomodidad Significativa Tras haber detectado Una tarea Que debe de hacer En ese momento No nos sentimos a gusto Ni con ganas De realizar aquello Que supuestamente Deberíamos de hacer Por fin A esta incomodidad Que se siente Se pasa a la siguiente Ocupación A la siguiente etapa Que es la ocupación La primera Es la incomodidad Cuando te llegaba El pensamiento De dejar de consumir ¿Cómo lo bloqueabas? Consumiendo ¿Pero qué hacías Para hacerte así? Tomaba café Bueno ¿Hacías otra cosa? ¿Hacías mandados? ¿Qué más? Pero cuando te llegaba El pensamiento De dejar de consumir O dejar de pistear ¿Qué más? ¿Cómo lo hacías? ¿Pasear a tu hijo? Pasear a tu hijo Es como que Lo que calmaba Ese sentimiento Y esa cruda moral De decir Debo de parar ¿Usted qué hacía profe? Muy bien ¿Por qué les digo esto? Porque primeramente Hay que detectar Cuál es el escape Que yo tengo Porque muy probablemente Te va a llegar Un escape similar O el mismo El día de mañana Cuando te llegan Las ganas de consumir O quieras posponer Ahora ¿Cómo poder Contrarrestar Ese pensamiento? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer Para no estar Postergando? Terapia ocupacional Terapia ocupacional Puede ser Pero la idea De este pedo Es ir atando Todos los cabos Y detectar Qué es lo que Me va a poder Sabotear En un futuro Para ya llevarlo Entre ceja y ceja Y decir Bueno Ya que salga De este lugar Me van a llegar Pensamientos Que anteriormente Me han vencido Pero el día de hoy Lo detecto Y no voy a permitir Que me ganen La idea Es prevenir Una posible recaída O sea Que tú Tú ya lleves La mentalidad De decir Me tengo que poner Trucha con esto No puedo estar Cayendo en esto O sea Y más el requesón Como yo Que ya hemos Recaído Y hemos fallado Y hemos salido Con las intenciones De hacer las cosas bien Y aún después De eso Volvemos a fracasar O sea Que podremos hacer Para cuando me lleguen Esos pensamientos De mediocridad Esos pensamientos De volver Una vez más Para atrás Tener la capacidad De decir No Moisés No puedes No puedes Volver para atrás O sea Ya no puedo Volver para atrás No puedes estar Cayendo y cayendo Y cayendo Y cayendo En la misma falacia En la misma mentira Pensando y creyendo Que ahora va a ser diferente Porque difícilmente Va a ser diferente Porque la lógica La experiencia Me dice Que si hago esas cosas El resultado Va a seguir siendo el mismo Entonces La incomodidad Está bien Si está bien La incomodidad Porque la incomodidad Me ayuda a despertar Porque la incomodidad Me ayuda A fijar Mis emociones Fijar Mi vista En ello Y yo pienso Y yo estoy seguro Que la mayoría De las personas Cuando han evolucionado Es cuando están En incomodidad Como ahorita ¿Por qué están En incomodidad? O sea Es el momento Idóneo Para cambiar Si no cambias Ahorita Que te sientes mal Difícilmente Lo vas a hacer Cuando estás bien ¿Para qué? ¿Para qué vas a cambiar Cuando estás bien? Si estás A toda madre Es que me doy cuenta Que tu mente Y tu cuerpo Te da la opción De cambiar O resentir Si Y ahí es donde tienes que Pues evolucionar O luchar En contra corriente Como dice usted Luchar en contra Nuestro propio deseo Abuela Si güey Nuestra mente Nos da la opción De O nos resentimos Que es lo más pelada O hago lo necesario Para salir De esa situación Porque yo me puedo Resentir aquí Me resiento La chingada Todo O digo O le busco O levanto recursos Y hago lo necesario Para jamás Volver a estar En esa situación Pero al final Es decisión mía Debes en mayor grado La independencia Que tenemos Los seres humanos En nuestra mente Nadie va a poder Entrar a tu mente Y te va a convencer De algo El único que puede llegar A ese convencimiento Soy yo Por eso A veces la familia Quiere Darte cátedra Y decirte Y decirte Y decirte Y decirte Pensando que ellos Van a tener Las palabras Las palabras indicadas Para poderte cambiar Y aunque te estén Hiciendo cosas lógicas Cosas razonables Si yo no quiero No voy a cambiar Este pedo De la recuperación O el cambio O dejar de procrastinar Es 100% personal Depende únicamente Y exclusivamente De mi Yo soy el que voy a llegar Al convencimiento De decir Voy a cambiar Voy a evolucionar Voy a sacar Una mejor versión O yo llego Al convencimiento De decir No voy a hacer Ni su chingada madre No voy a hacer nada Aquí me voy a quedar Así me voy a quedar Porque yo quiero Y por mis huevos Y porque quiero Y porque puedo Está bien No más No te la hagas de pedo Cuando La vida te esté golpeando Y golpeando Y golpeando Y golpeando Porque al final Es decisión mía Estar así Es decisión mía Estar en esta situación Pero bueno Número uno Decía Incomodidad Número dos Ocupación Depende de la gestión De emociones Que se tenga Y del nivel De incomodidad Que se haya despertado Ante unas tareas Para hacer Buscamos por fin A esa sensación Para ello En vez de hacer Lo que supuestamente Íbamos a hacer Decidimos ocuparnos En otras cosas Hasta que se haga Demasiado tarde Para hacerlo Y así Postergamos la tarea Me siento a estudiar Pero empiezo a mirar Primeramente Las redes sociales Pone como por ejemplo ¿Sí? Y si te das cuenta Cuando sabemos Que tenemos que hacer Una tarea Importante Buscamos O tenemos el escape De hacer algo alterno Que nos desvíe De la tarea importante Es como si dijera El teacher Ya no voy a entrar A las juntas Ya no quiero Poner atención Pero todos los días Voy a hacer ejercicio Un ejemplo ¿Es importante El ejercicio? Sí ¿Pero qué es más importante? Tu recuperación O sea Que debemos Posponer una tarea Y le damos Mayor importancia Cuando lo importante Es hacer otra cosa Entonces Esto es lo que habla De la ocupación El día de hoy Lo importante Es Dejar de consumir ¿Sí? Y evolucionar Como persona Lo menos importante Es Si tu vieja Sigue enojada Si tu cuñado Ya te perdonaron ¿Qué piensan Los vecinos de ti? Es más Hasta el propio trabajo Pasa a segunda importancia Cuando pongo En mayor importancia A mi vida Y la mayoría De personas Cuando llegamos A este lugar Es que voy a perder El trabajo Y vas a perder Tu vida En la cruz roja En la cruz roja Primero Primero es la vida Y luego La estética ¿Sí? ¿De qué sirve Que salve brazos? De que sirve Que salve brazos Que le vende ese brazo Si la persona Pues va a fallecer Entonces nos dicen Vida Funcionalidad Y estética Y aquí es algo similar Primero Está de por medio De nuestra vida Luego está de por medio Nuestras relaciones Familiares Y luego Pues la estética Sería Lo que piense La gente De nosotros El que dirá Eso es hasta lo último Güey O como las mamás Que no quieren Internar a sus hijos Porque no quieren Que sepan La sociedad Que su hijo Tiene problemas De adicciones Están dejando El que dirán Por principio Están poniendo El que dirán Por principio Y están dejando Su vida Y su funcionalidad A lo último Cuando lo más importante Es primeramente Salvar su vida Su funcionalidad Y luego Lo que la gente piense O como la gente Que tiene un matrimonio Que se está yendo a la basura Tiene un matrimonio Que está para Tapa la chingada Y ante la gente Muestran Que todo es paz Y que todo es armonía Y que todo está bien Se están preocupando Más por el que dirán Y no están atendiendo Su situación Terapéutica Psiquiátrica Espiritual Como le quieras llamar Pero ante la gente Muestran Que todo está bien Y eso lo podemos Encasillar En cualquier En el cristianismo En el programa Cuánta gente O cuánto tiempo Yo no me comporté Como si fuera Una persona Honorable Pero por abajo Del agua Andaba consumiendo Casino Mujeres O sea Un chingo de mamadas Al extremo O cuántos cristianos No hay Que llegan Con la vida Abrajo el brazo Llegan A todo mundo Dios te bendiga Son un amor Con la gente Pero por dentro Están deseando A otra mujer Las mujeres Hablan O sea Dicen mentiras Roban Engañan Y ante la sociedad Te están mostrando Algo que aparentemente Está bien Pero no Te digo Eso lo podemos Meter en cualquier En cualquier Lo podemos encasillar Entonces el día de hoy ¿En qué nos vamos a ocupar? ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo que realmente importa? Primero hacerlo por mí Güey No podemos dar algo Que no tenemos No podemos decir Es que yo amo a mi esposa Amo a mis hijos Amo a mi familia Güey Pues cuídate Deja de consumir Deja de pistear Da lo mejor por ellos Si verdaderamente Ama a esas personas Amas a esas personas Si verdaderamente Amas a esas personas Da lo mejor para ti Y por consecuencia Y por lógica Como efecto dominó Le vas a dar lo mejor A la gente que se rodea Pero darlo por ti Primero Como el cristiano Que se burla ¿No? El cristiano que se burla De la gente que usa falda De la gente que se pinta De la gente que escucha música Y dice Es que mi cuerpo Es un templo Pero está así Güey Se toma tres cocas al día Se come diez panes al día Se está fijando En lo que la demás gente hace Y no se ocupa En lo que En lo que yo soy No es que Yo no me tatuo Porque mi cuerpo Es mi templo Pues está bien Mareado tu templo Güey Bájale a la coca Güey Bájale Bájale a refresco Cuídate Con colesterol Con diabetes O sea No estás cuidando mucho Tu templo Pero bueno Hago helada Número tres La justificación Una vez que ya Ya hayas identificado Lo que tienes que hacer Has sentido la incomodidad Y has decidido hacer Cualquier otra cosa Menos La que supuestamente Tendrías que haber Hecho Y llega la La fase De la justificación En esta etapa Como un mecanismo Autodefensa Se buscarán excusas Para corroborar Que la actuación Que yo he llevado Tiene sentido Esta es la gente Que inmediatamente Va a poner Un rechazo Güey Y va a justificar Y va a defender Su forma de pensar Aunque esté errónea A capa y espada Y no va a permitir Que nadie Llegue a tu vida Y te quiera corregir Inmediatamente Te voy a poner Una justificación Me voy a justificar Y regularmente La mayoría de nosotros Nos justificamos Cuando nos dicen Algo que no es agradable Ey güey Están mal por esto Y por esto Y por esto No Es que lo hago Por eso Y llega otra persona Y te dice Es que están mal Por esto Y por esto Y por esto No Es que yo lo hago Por esto Y siempre vamos A justificar Como siempre Justificamos La adicción Desde muy temprana edad Güey Justificamos la adicción Dile a un borracho Que deje de tomar ¿Qué te va a decir? No te metas con eso Para eso trabajo Si yo cumplo Yo te doy parte De lo que gano Es mi tiempo libre Es mi derecho Te estás metiendo Con algo güey Que ha tesorado Tanto en su corazón Que no lo puedes tocar Y lo va a justificar A capa y espada Güey Lo va a justificar A muerte Porque es Es su adicción Pues Es de él Que otros nos decían Deja de consumir ¿Pero por qué? Si no me meto contigo No te pido O sea No te estoy pidiendo Y no para que me des ¿Por qué? Porque te va a destruir Güey Porque la gente Que te ama Ha mirado Cómo has venido Deteriorando físicamente Neurológicamente Y cómo tu vida Se ha convertido En un caos Por eso la familia Te está diciendo Ya Porque en sí El alcohol No es el problema El problema Es el mal uso Que yo he hecho Del alcohol Una vez me preguntaba Una persona Y decía Güey ¿Cuándo un alcohólico Es un alcohólico Problema? Cuando Cuando una persona Verdaderamente Tiene problema De alcohol Cuando toma diario Ya se puede Denominar como un alcohólico No El problema No es Cuánto tomas El problema El problema es Cuando tomas Cómo actúas Porque puedes Solamente tomar Una vez a la semana O una vez Cada 15 días Pero ese día Ofendiste a la vieja Manejaste bien loco Anduviste borracho Hiciste el ridículo Hiciste el ridículo Ofendiste a personas Entonces No ocupas Pistear Todos los días Para decir Mi problema Es el alcohol Con una vez Que tomes Al medway Pero hagas Un cagadero Desde ahí Ya te puedes Considerar un alcohólico Sí Desde ahí Desde ahí Hay un problema Y esa es la controversia Que tiene mucha gente Que es alcohólica Es que yo no más Soy social Porque nada más Pisteo Sí güey Pero te gastaste Todo el dinero Te gastaste La mitad De lo que Trabajaste Una semana Te gastaste La mitad O una tercera parte Es mucho Y estás privando Tu familia Y no estás ahorrando Y no estás emprendiendo Déjame No se metan En mi vida Sí güey Es tu vida Pero estás Interfiriendo En vida De otras personas O sea Estás interactuando Con personas Que le estás privando De algo Hace días Se volvió Muy famosa Una imagen De un video De unas personas Que llegaron Un 8 Y una señora Se iba grabando Llegan Y ponen un 6 Mamá y papá Y está un bebé Apuntando Como a los huevos Kinder Ya ves que le ponen A los niños Todos ahí bajito Quiero 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 No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Decía Vámonos Vámonos O sea Estás privando A tu hijo De un dulce Pero el vato Si llevaba un 6 Porque el siente Que ya se lo ganó Pero tus hijos Se lo estás privando Y hay gente Que va a decir Es que yo tengo dinero Yo le puedo comprar 10 cajas A mis hijos Si güey Pero tú crees Que sea Realmente Un buen ejemplo Que mi hijo Me vea todo Pinche loco Todo pedo Vomitado Todo miedo Y todo cagado Güey Todo mal Que llegue a tu casa Perdiendo el control Que ofenda a tu esposa Que le diga a tu esposa No vales nada Eres una hija de la fregada O sea Estás aquí Porque esta es mi casa Y la ofendas Y la degrades Y la humilles Y que tus hijos Miren eso Y que al otro día Actúen como si nada pasara Y se estén besando Y abrazando Y que van a decir los hijos Bueno esa es la forma Que yo tengo De coincidir el amor Y voy a buscar Una persona Que un día me ofenda Que un día me degrade Que un día me humille Y que al otro día Con un ramo de rosas O con un te amo Te quiero perdóname Todo va a estar bien Y el día de mañana Que tú mires a tu hija Que esté casado Con un patán Igual que tú Ahí se la vas a hacer de pedo Y le vas a decir Pero por qué permite Es por qué dejas Que te ofenda Ese pavoso Ese pendejo Porque tú ofendías A mi mamá Tú le denigrabas A mi mamá Y yo entendí Que no pasaba nada Y ahí sí te va a doler Y ahí sí vas a sufrir Y ahí sí vas a querer Agarrarlo a todo el pescuezo Te lo vas a querer Chingar Te vas a decir Lo voy a ver Y lo voy a agarrar Al hijo de su chingada madre Güey Yo era igual Yo era igual Y parte de que mi hija Tenga ese bajo autoestima Aunque la veas bien bonita Bien arreglada En Instagram Bien curado Pero tiene un bajo En autoestima En lo que es relacionarse En sus relaciones Interpersonales Porque desgraciadamente Va a buscar A alguien Que dé el amor A como ella Lo vio en su hogar Es que todos Todos imitamos Güey Que te está esperando Que te está esperando Esa interés Esa chispa Es que güey Mira me salía el tema Pero está importante Nosotros para Para nuestros hijos Güey Somos su ejemplo A seguir O sea Somos su superhéroe Güey Si Y van a imitar Van a querer imitar Y desgraciadamente Si tú estás casado Si tú tienes a tu pareja Y tienes a tu hijo Desgraciadamente Los hijos Muchas veces Tienen la tendencia A imitar Al más jodido Que sienten Lástima hacia él Y sienten Que ellos tampoco Tienen el derecho De ser felices Como papá No lo fue O no tienen Sienten que no tienen El derecho Y vienen en plenitud Aunque en frente De mamá Le sigan el rollo Pero en lo oscuro Van a estar A favor del padre Porque tenemos Demasiada influencia Hacia ellos Por eso nos terminamos Convirtiendo Muchos de nosotros En lo mismo Que nuestros padres eran Alcohólicos Drogadictos Inestables Emocionales Aunque En nuestra infancia Y en nuestra adolescencia Estuvíamos Del lado de la mamá Públicamente Estábamos del lado De la mamá En lo oscuro En lo secreto Estábamos del lado De nuestro padre Bueno, tenemos Que estar Truche El ejemplo Que damos Si decimos Que amamos A nuestros hijos Si dices Que no los amas Pues Al garete No hay pedo Como quieras No pasa nada Síguele como vas De todo modo No te va a doler Ver que tus hijos Se convierten Lo mismo que yo soy Pero bueno Ok Y creo que mañana Terminamos esto Si Por último Vamos a acabar Con un aplauso Para ese ser Que estuvo en la tierra Por 33 años Que fue crucificado Humillado Lacerado Pero resucitó Al tercer día Y su nombre es Aplausos Aplausos Aplausos